En el nombre de nuestro Maestro y Señor, queridos hermanos y hermanas. Amén. Hoy es el último día de esta serie de sermones en la clase de Jesús. Y a lo largo de las últimas cinco semanas, hemos aprendido mucho de Jesús y su reino, de sus parábolas y también de sus milagros. Pero hoy el enfoque no es tanto en Jesús y quién es, aunque es muy importante, pero el enfoque es más en la mujer cananea, en quién es y en su fe. Y lo que vamos a ver es que ella, como nosotros gentiles, es objeto de la misericordia abundante de Dios. Entonces leímos de Mateo capítulo 15, versículos 21 a 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, ¡Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando! No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó, ¡Señor, ayúdame! Él le respondió, ¡No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros! ¡Sí, señor! Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Mujer, qué grande es tu fe! Contestó Jesús. ¡Que se cumpla lo que quieres! Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Pues es una historia interesante, ¿no? Una cuenta muy... Con muchas cosas, muchos aspectos. Y cuando lo leo, tengo algunas preguntas que se me ocurren. Entonces, primero es bueno que entendamos, entendemos exactamente lo que está pasando aquí en esta historia. Primero tenemos la mujer y quién es. Dice que es una mujer cananea que significa que no es judía, pero es un gentil. Entonces, no es como los discípulos y Jesús es una extranjera. Su gente no está al central a la historia bíblica, como en el Antiguo Testamento, como es para el pueblo de Israel. Por eso, aunque su encuentro con él no era una sorpresa, porque ellos estaban viajando en una región extranjera, su fe grande sí era muy sorprendente. Pues no sabemos de dónde aprendió de Jesús y quién era, pero es claro que su fe es magnificente y Jesús dice así. La próxima cosa que es importante clarificar es la reacción de los discípulos. Mira, ellos dijeron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Entonces, la pregunta es, ¿qué quisieron que Jesús hiciera? Y parece que no era despídela sin ayudarla. Parece que era más, ayúdala rápidamente y después despídela. Porque la respuesta de Jesús no tiene sentido en otro contexto. Entonces, más que todo, los discípulos querían detener el ruido. Como resolver el problema muy rápidamente. Pero las respuestas de Jesús quizás no parecen lo más extrañas, ¿no? Probablemente, eso es la pregunta más difícil de la cuenta. ¿Por qué Jesús actúa en esta manera? Mira, primero, no responde a ella. No dice nada. Segundo, dice que solo era enviado al pueblo de Israel, como no su pueblo, como el pueblo de la mujer. Y tercero, dice que no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué está haciendo Jesús? Parece casi ofensiva, ¿no? Pero es importante entender los detalles. Primero, el término específico de perro en este contexto, aunque parece como un insulto a nuestros oídos, no era exactamente así, pues no es la palabra por un perro de la calle o algo, pero más como un perro como un mascota en la casa. Quizás más como perrito en español. Pero todavía el perro representa a ella y su pueblo en la comparación y los hijos del pueblo de Israel. Entonces, solo lo que puedo decir es que aunque parece extraño, quizás un insulto a nuestros oídos, ella no la recibe su respuesta, la respuesta de Jesús, como un insulto. Más bien, ella entiende la verdad de lo que decía Jesús. ¿Y qué es la verdad de que Jesús dijo? Es la verdad que Jesús vino primero para el pueblo de Israel. Era el pueblo de la promesa. Pero también ella entendió que era la verdad, que el amor y perdón de Jesús y todas sus bendiciones eran abundantes y suficientes para todos, no solamente para los judíos, y especialmente para ella. Mujer, qué grande es tu fe, respondió Jesús. Y su hija quedó sana. Pero pregunto otra vez, ¿qué estaba haciendo Jesús con sus reacciones a sus gritas? Era una prueba, ¿no? Pues claro que Jesús sabía lo que estaba en su corazón. Entonces, no era para sí mismo. Pero si Él sanó a su hija muy rápidamente, como querían los discípulos, no tendríamos su testimonio. No tendríamos el ejemplo de su fe persistente. Los discípulos no hubieran visto la fe grande de esa mujer cananea, que enfatiza la abundancia de la salvación de Jesús para todas las personas y todas las naciones. Creo que Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y en el fin, el resultado era que su fe brilló más. Tengo dos aplicaciones rápidas para nosotros de esta historia. Primero, a veces, quizás no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quizás parece que lo que está haciendo es malo, o como nos da situaciones más y más difíciles, o como está poniendo obstáculos en nuestras vidas. Y creo que la tentación para nosotros cuando pasa en nuestras vidas es que tenemos más frustración. Pero mira, ¿es posible que Él hace todo porque Él conoce tu corazón y tu fe y quiere que brille más? Quizás quiere que otras vean tu fe, que ha visto en tu corazón. Entonces, en vez de ser frustrados y tener más frustración cuando tenemos obstáculos en la vida, quizás podemos considerarlos como oportunidades para nuestra fe. Entonces, nos dará motivación de persistir en nuestra fe a través de los obstáculos para que nuestra fe brille más. Y segundo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos este tipo de persistencia? Era posible para la mujer porque entendía el carácter de Dios. Tenemos este mismo Dios. Tenemos un Dios que quiere dar y bendecirnos una y otra vez. Nos mostró eso en el último ejemplo de su amor, el sacrificio y muerte de su Hijo Jesús en la cruz, que ganó el perdón de pecados para nosotros. ¿Ella entendía el carácter de su Salvador? ¿Él no iba a ignorar su persistencia por lo que quiere dar y dar más? ¿Una y otra vez? ¿Él no va a ignorar nuestra persistencia por lo que Él nos ha prometido? ¿Y nos ha prometido su misericordia? Entonces, la segunda aplicación es que sigas persiguiendo persistentemente su misericordia abundante en peticiones, en su fe, y en todos los aspectos de su vida, no importa de los obstáculos. Amén. Gracias a todos ustedes por mirar este sermón en línea. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.